En el caso de Santa Fe está la Secretaría de Obras Públicas con planeamiento urbano trabajando arduamente para ver cuál es la mejor opción. Hasta ahora es la traza norte de lo que es actualmente la desembocadura del puente actual hasta el rulo de Cilsa. Allí del lado norte son terrenos municipales, lo que permitiría ya diseñar esa traza de dos manos más para poder hacer de esta manera las cuatro manos que luego continuarían con el actual puente más el puente que se construiría paralelo. Sería unos metros antes de la cazabomba 1. Sí, sería más que nada entre la traza actual en la calle y lo que sería el motocross o la pista que tenemos en esos, así son terrenos municipales y podríamos estar haciendo la traza. En el caso de Santa Fe, en Buenos Aires, con el gobernador, con el jefe de gabinete, ¿ha podido hablar con Maximiliano Pujaro? ¿Algunos pedidos que haya hecho usted y que le hayan dado algún tipo de respuesta de la acción? En esto nosotros somos respetuosos del gobierno provincial, estuve charlando con Luisandro Enrico, estuve charlando con Maxi Pujaro previo, por supuesto que toda la provincia es grande y todos los intendentes lo habremos llamado pidiendo que priorice cada uno de sus obras, creo que realmente otra cuestión para destacar, que es un gobierno provincial que se va a hacer cargo de obras nacionales, obras nacionales que han sido abandonadas de un día para el otro. Nosotros creemos que son todas prioritarias, pero sí tenemos que ver factibilidad con impacto, a cuántas familias y eso qué factible es. Entonces decirle que tiene prioridad, por dar un ejemplo, que está mal que dé ejemplo, pero lo voy a dar para que se entienda. La Néstor Kirchner como prioridad y me encantaría tenerlo porque creo que a Santa Fe le sumaría un montón, pero hoy está con un 0.8% avance, es una obra millonaria, ahora hay otra obra que tiene 66% avance, 70%, la planta potabilizadora que sé que es una de las obras, va a garantizar la posibilidad de que con pequeñas obras más podamos estar dándole agua potable a gente que todavía estamos hablando de agua potable. Entonces creo que la iluminación de circunvalación, quién puede decir que no va a beneficiar a la cantidad de santafesinos que pasan por ahí, entonces todas las obras son prioritarias. Vamos a estar muy pendientes de todo cuando se concreten para poder estar apoyando desde el municipio y con los fondos que podamos para poder hacer, de las que quedaron pendientes, ver y ir viendo cómo le vamos dando prioridad.